Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explorer, hoy desde Mojados, un municipio de la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Vamos a entrar de la ruta creationalizada desde el puente viejo de aquí de Mojado, con la tramoya. Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. No, lo mandó a construir su hijo Felipe II, en 1575. Y no lo hizo porque se acordara de que aquí se abrazaron por primera vez su padre y su hijo Fernández. No, 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 no. Lo mandó a construir porque quería mejorar la comunicación entre las ciudades castellanas más importantes. No sé si lo saben, pero antes para ir a Segovia había que pasar por Mojados. Ah, y aquí va el primer secreto. Hasta el siglo XIX, Mojados perteneció a la provincia y alzobispado de Segovia. Venga, vamos a practicar esto antes de nada. Suje también. Como él. Así, así, bien. Cuando yo haga así, todo el mundo dice ¡Wow! Venga, vamos a practicarlo. ¿Vamos? Hasta el siglo XIX, Mojados perteneció a la provincia y alzobispado de Segovia. ¡Wow! Muy bien, muy bien, daos un aplauso que os lo merecéis. Muy bien. Bueno, y ahora sigamos nuestro paseo. Les aconsejo, nosotros vamos a ir delante, la bicicleta detrás. Ustedes intenten ponerse detrás de la bicicleta para oírlo todo bien. Hasta que yo les diga que lo que eche aquí, aquí, aquí. ¡En la bici! ¡Cuidado con el altavoz que se acopla! Es que es nuevo, ya te lo he dicho. No he encontrado a otro. Pero fíjate que te digo que aquí detrás tienes un bicho. Bueno, déjale. Que se lo pase bien comiendo, ¿no? Y ahora empezamos nuestro recorrido. Aquí, en el ayuntamiento. Que siempre estuvo aquí, pero no siempre de la misma manera. El edificio construido más parecido al actual es... Se construyó en... Mil ochocientos... No, mil novecientos ochenta y tres. No. Sí, sí, sí. Sí. Pero lo arrasó un incendio en mil novecientos cincuenta y seis y hubo que reconstruirlo. Una curiosidad. El reloj que marca nuestras horas aquí en Mojados fue bajado de la torre de Santa María. Afortunadamente sobrevivió el incendio. Queríamos hacer un pequeño guiño a nuestro tecnológico presente. Invitándoles a recorrer con nosotros esta ruta digital a través de una ruta inteligente. Con localizaciones. Con información ampliada. Con imágenes y música. Con voz y efectos sonoros. Podrán trasladarse a los momentos claves de la historia de Carlos V a la primera llegada en Mojados. Para ello... Si me lo sujetas conmigo, sí, sí. Para ello... Marcia, por favor. ¿Qué pasa? Solamente bastará con buscar platos identificativos con codos QR. Solamente bastará a escanearlo con el teléfono y prepararse para disfrutar de la experiencia histórica. ¿Qué has pasado? ¡Jo, tío! Bueno, Mojados pertenece a la ruta del Mudéjar Y es aquí uno de los principales motivos por los que es así Ya les adelanto que hay más Esta es nuestra iglesia de Santa María Es del siglo XIV, aunque estuvo reformándose hasta el XVI Lo más llamativo y ambiguo del conjunto es su áxide Prácticamente Mudéjar Y la torre que lleva dosada, que veremos bien después La portada es gótica, con arquivoltas apuntadas ¿Alguien sabe lo que son arquivoltas apuntadas? Yo, yo, yo ¿Cuántas manos veo, eh? Jodio yo Venga, díganlo Arquivoltas apuntadas Arquivoltas significa que el arco se repite uno tras de otro superponiéndose Y apuntado, pues, está apuntado hacia arriba Muy bien, un aplauso, un aplauso Y ahora, sin vacilación, procedemos a entrar Hola ¿Cuál es el asiento antes en los asientos de adelante? No quiero ir hacia atrás En los asientos de adelante, de adelante Siéntense en los asientos de adelante Que no comemos, somos buena gente Lo que más destaca del interior de la iglesia de Santa María Son las cinturas del retablo mayor Que son seis imágenes de la vida de la Virgen Manieristas y realizadas por el pintor segoviano Alonso de Herrera A finales del siglo XVI Manierismo Manierismo Otra vez, ¿cuántas manos levantadas veo, eh? Venga, Andina, cuéntanoslo otra vez Manierismo Estilo italiano del siglo XIX Caracterizado por no representar las figuras de manera realista Sino de manera extraña Bueno, bueno, dos de dos Ya veré después También destaca una escultura de San José Señala a los Lapa, que la vean Propia de la escuela de Gregorio Fernández Y un crucificado atribuido a Juan de Juni Y ahora aprovechamos este escenario para trasladarnos a Altos Cerca de Burgos A un recién inaugurado febrero de 1509 Fernando el Católico decidió que el mejor lugar para recluir a su hija Juana era a Tordesillas Viajó desde Valladolid para contarle a su hija lo que había dispuesto Y se llevó consigo a su nieto, el infante Fernando El católico prefería a Fernando como heredero de sus dominios en la Corona de Aragón Pasando por encima de su otro nieto, Carlos, que se criaba en Flandes ¡Que se criaba en Flandes! ¡Fernando! 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 ¡Vamos! Pero bueno, ¿a ti te gustaría ser de él? ¡Sí, a mí me acuerdo! Aunque no tengas tanta prisa, tal vez no seas, tal vez no Ya se verá, no te preocupes Esto se lo decía porque por aquel entonces, su segunda esposa, que hermana de Foix, estaba embarazada Y quién sabe, a lo mejor le trae un principito No, Cisterno, mi hija no parece una reina Sino la mujer más pobre y deseada de todo el vestido La he buscado en un lugar adecuado Vivirá en el palacio real de Tocésica ¿Qué podrá? Desde su mirador se divisa el río Duero Y los amplios campos de Castilla hasta que te pierdes en el horizonte Podrá pasar y tomar el aire fresco al reino Mientras tanto, cadenar, usted y yo Arreglaremos los asuntos del reino Y vuestro abogado, el infante de la Fernanda ¿Había acompañado? No, apenas conoce a su madre Así que se quedará en las dos Será adecuado conveniente Le tengo un gran afecto Se parece mucho a mí Es como un príncipe de Aragón Y quizá futuro rey de Castilla La virgen del pirámide Que no quiere ser bandesa Que quiere ser la vizcara Fernando el Católico fallece en enero de 1516 Y eso convierte a Juana En reina de Castilla Muy bien Ligeros preside el Consejo de Regencia Ante la incapacidad de la reina Y a la espera de que Carlos decida venir a Castilla Y hacerse cabo de su herencia Ahora estamos en abril de 1516 Aranda de Duero Don Carlos ha sido proclamado rey en Bruselas Y me han cargado que así lo haga saber A los reyes de Francia y de Inglaterra Y hasta el mismísimo Papa Su legitimidad como heredero al trono Atendiendo al testamento de su abuelo Fernando No debía repetir ningún género de duro Pero el rey no está en Castilla Es un rey a ser Y todos tenemos un rey Ahí donde Hernán Hernán es Hernán Duque de Estrada Hombre de confianza de Cisneos Y a partir de ese momento Quien se hará cargo de Juana en Tordesillas Dicen que de los tres que tuvo Él fue el que mejor trato le dio Ya me conoce todo el mundo ¿Podemos continuar? Sí, claro, perdón Vaya falta de profesionalidad Pues habrá que hacerles ver Que Juana es la reina de Castilla Y lo seguirá siendo Aunque las Cortes solo habilitan A Carlos como legítimo heredero Por la incapacidad de la reina Estoy pensando que puede haber dos reyes La reina Juana Y su hijo don Carlos Lo mismo que en su tiempo Lo fueron Isabel y Fernando Los reyes católicos Y la propia Juana Con su esposo Felipe el Hermoso Por tanto Esta parece ser Una solución válida Y legal Pero algunos nobles Se opondrán cardenal Temen perder alguno más De los privilegios Que ya les recortó el rey católico Pretenden enfrentar Al infante don Fernando Con su hermano don Carlos No os preocupéis He mandado una petición a Bruselas He dicho una petición O a Cuidemont Voy a seguir He enviado una petición a Bruselas Para que don Carlos Acuda cuanto antes A Castilla Y a Adriano Dutrés Se le oyó decir al infante don Fernando Que traía consigo un nuevo nombramiento Como regente de Castilla De orden de don Carlos Para que esa regencia Ese nombramiento Se lleve a efecto Tiene que ser respaldado Por las cortes De momento Que el regente es hoy ¿Y qué será de la reina Juana Cuando llegue su hijo a España? Se quedará encerrada Hasta que su vida Y su recuerdo Se vayan a cerrar Triste destino Triste destino Para la que pudo ser La reina más poderosa del mundo Y triste destino Para una madre Castilla no necesita La madre Lo que necesita es Un rey Guerrero Decidido Y fuerte Antes de proseguir Nuestra visita Al salir Les recomiendo Que se fijen En el maravilloso Sotocoro Renacentista Ven ahí Que pone Acabó Se año 1557 O sea Se acabó En el año 1557 Acuérdense De esa fecha Que luego La voy a nombrar Y ahora La voy a nombrar